¡Felicitar sobre todo a los taranconeros que disfruten de estas fiestas estupendas que tienen una semana por delante para disfrutar después de un año esperándolas y sobre todo aquí desde finca la estacada les esperamos y les invitamos a que vengan aquí a ponerse en forma para disfrutar de ellas con nuestro circuito, con nuestros masajes, con nuestros tratamientos y que después de las fiestas vuelvan a recuperar lo que es el bienestar. Aquí, en finca la estacada, en nuestro spa, les estamos esperando.